¡Ah! ¡E3! Veamos que tienes para mí este año. ¡Ah! Proyecto Spark. Se ve cool. ¡Oh, por Dios, es él! Está de vuelta. ¡Por fin es él! No puedo con esto solo. ¡Aquí! ¡Siempre sube aquí! Casi 10 años sin un nuevo juego. No puedo esperar a que vuelvas a casa, bebé. ¡Supongo que es un milagro! ¿Qué? ¡No puedo. ¡Puñe! 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 ¡Ay jajajajajaja! Te amo, te amo, te amo, te amo, TE AMρώ Todo tu desapareceso Let's go